¡Suscríbete! Aquí estamos en Forest Hills Foods para demostrar todos los alimentos que necesitarías consumir para obtener el equivalente en nutrientes de los productos en el paquete perfecto para tu salud. Y aquí obtienes las multivitaminas Double X Concentrated Fruits and Vegetables y Neutralite Ocean Essentials Balance Health. Ve lo como un supermercado en miniatura. Ven, vamos de compras. Comencemos. ¿Estás comiendo las 5 a 9 porciones recomendadas de fruta y vegetales al día? No. Bueno, el concentrado de frutas y vegetales te da el equivalente en tito nutrientes de 3 naranjas. ¿Puedes buscar una taza y media de frambuesas y 5 manzanas? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Bien! Entonces tenemos una taza de espinaca, un tomate mediano, las dos porciones de té verde. ¿Estás comiendo dos porciones de pescado de mar a la semana? Con Neutralite Ocean Essentials Balance Health recibes del omega 3, de 2 y una cuarta onzas de pescado de mar fresco. Tu dieta te da todas las vitaminas y minerales que necesitas para la salud óptima. Para el equivalente en nutrientes en una porción de Double X, tendrías que comer una y media pechugas de pollo, 3.3 lomos de puerco y 4.2 libras de carne molida. Regresemos a las frutas, 22 plátanos. Ya tengo las 7 tazas de melón. Unas cuantas paradas más. ¿Más? 4.2 tazas de guisantes verdes, 6 tazas de frijoles horneados y espero que te guste la mantequilla de cacahuate. Por supuesto que sí. Porque necesitarías comer 33 cucharadas. Me encanta la mantequilla de cacahuate. Bien, ¿última parada? Sí, casi 8 cuartillos de leche baja en grasa. ¿Puede ser leche con chocolate? No. Uno, dos, tres, cuatro, sigue. Cinco, seis, siete y ocho para estar seguros. Y aquí está. El carrito está prácticamente lleno de compras y cuesta más de 90 dólares. Y aquí hay 30 carritos de compras más que representan el equivalente en nutrientes de una caja del paquete perfecto para tu salud. Entonces, ¿cuánto vale la buena salud para ti y tu familia? Estos 30 carritos de compras cuestan sobre 2,000 dólares y representan el equivalente en nutrientes de un paquete del paquete perfecto para tu salud. Entonces, por menos de 5 dólares al día, ese es el costo de un café y una rosquilla, recibes lo que podría estar faltándote en tu dieta. Y puede colocarte en el camino hacia una vida plena, saludable y activa. Entonces, lo que me quieres decir es que esto tiene los nutrientes de plantas, frutas y vegetales íntegros. Esto es increíble. ¿Extracto de granada? Esto es absolutamente lo que he estado buscando. Esto es todo lo que yo debería estar haciendo. ¿Dónde puedo obtener esto? ¿Dónde lo consigues? Me siento mejor con solamente sostener la caja. ¿Dónde la encuentro? El paquete perfecto para tu salud está disponible exclusivamente a través de un empresario independiente de Amway Global.